¡Familia y amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Carolina García y como siempre es un gusto y un placer estar con todos ustedes trayendo las mejores noticias de México y el mundo entero. Suscríbanse a este canal, activen la campanita de las notificaciones y también dénse una vuelta a mis redes sociales. Me encuentran como KaroGZ247 en Facebook, Twitter y también en Instagram. Vamos entrando de lleno ahora sí con esta noticia y es que resulta que México y la Cuarta Transformación fueron golpeados por la espalda. Así como lo están escuchando, así como se los estoy platicando, esto es lo que está pasando en nuestro país justo en estos momentos y es que parece ser que todavía hay dentro del ejército mexicano. Fíjense lo delicado del asunto. Gente colaborando con grupos criminales, con el grupo de Sinaloa en concreto, como si todavía estuviéramos en tiempos de Calderón, como si todavía estuviéramos en tiempos de Salinas, como si todavía estuviéramos en tiempos de Peña. Vamos viendo esta información, agárrense con esta fuerte, con esta muy muy fuerte noticia que ha sacudido a nuestro país. Detuvieron a capitán del ejército con artillería y dinero de dudosa procedencia en Sinaloa. El elemento activo de la Sedena de paso por Mazatlán, iba de paso por Mazatlán cuando fue interceptado, mientras se transportaba a bordo de un camión de pasajeros. Elemento activo, quiere decir alguien que es miembro del ejército, es alguien que tiene que rendirle cuentas o que está, tiene que estar bajo las órdenes de el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es el general Luis Cresencio Sandoval. Un capitán del ejército, identificado como Jesús Martín N., fue detenido en Sinaloa mientras viajaba a bordo de un camión y transportaba dos artefactos bélicos, así como cientos de miles de pesos, de los cuales no pudo acreditar su procedencia. El agente de la Sedena quedó asegurado en un tramo carretero de Mazatlán por elementos de la Guardia Nacional, adscritos a la Coordinación de Batallón Seguridad de Carreteras e Instalaciones de la Zona. Al practicarle una revisión, fueron decomisadas una Colt 38 Super con una figura del suelo azteca en las cachas, así como, bueno, aquí va detallando un poquito más del otro artefacto y también llevaba 268 mil pesos en efectivo en billetes de mil quinientos y doscientos pesos. Los informes indican que el detenido tiene el grado de capitán primero de caballería y viajaba en un autobús de la empresa Estrella Blanca Línea Futura. El capitán de la Sedena portaba tres cargadores abastecidos para el artefacto largo que transportaba, así como uno para el pequeño. De acuerdo con reportes locales, el aseguramiento se dio por la mañana, pues el militar está activo y va de paso por la entidad sinaloense, ya que su base se encuentra en Tamaulipas. La Guardia Nacional interceptó el camión de pasajeros en un kilómetro doscientos más novecientos de la carretera México-40 Durango-Villa Unión, en el tramo Lázaro Cárdenas-Villa Unión. Hasta el momento la Sedena no ha reportado el suceso ni ha informado si procederá con una investigación para explicar por qué un agente inactivo transportaba a la fuerte suma de dinero y viajaba con dos artefactos bélicos, mientras se ostentaba como otro civil más en un autobús. Esto es lo que pasó. Lo agarraron así, lo detuvieron así y días antes, fíjense lo que pasó también en el estado de Sinaloa. Localizaron un laboratorio clandestino de estupefacientes sintéticos entre manglares de Nabolato, Sinaloa. Sí, son como dos horas de diferencia de este punto de Nabolato a Mazatlán, que es en donde detuvieron a este elemento de la Sedena, pero fue casi, casi seguido, fueron unas cuantas horas entre un hecho y el otro. ¿Qué posibilidad hay de que este miembro del ejército mexicano haya estado participando o haya tenido aquí sus que veres con el grupo de Sinaloa a cargo de este laboratorio encontrado en Nabolato y pues decidió llevarse su tajada? ¿O qué posibilidad hay? Bueno, está bastante sospechoso que ambas cosas hayan pasado en la misma semana, en los mismos días. Pero bueno, ya habrá que investigarse por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional para ir esclareciendo los hechos, pero de que este sujeto no es una blanca palomita, de que este sujeto no se dedica nada más a estar colaborando con los buenos, pues eso es un hecho. Resulta, amigos, que este que les mostré de Nabolato no es el único golpe fuerte que se ha dado al grupo de Sinaloa. La Cuarta Transformación ha estado soltando golpes y golpes y golpes y golpes y golpes y fregadazos a esta organización delictiva con la intención, bueno, pues ya de frenarlos, ya de desarticulizarlos, vaya que deje de existir esta organización criminal y que entonces, bueno, se pueda ir disminuyendo la crisis de inseguridad y de pánico que se vive en todo el país. ¿Por qué les muestro? ¿Por qué les digo que así mucho golpe, mucho golpe de la Cuarta Transformación cuando estamos hablando de que un miembro del ejército mexicano está coludido con este grupo criminal y fue detenido, fue encontrado haciéndose pasar por un civil con esta cantidad enorme de dinero y con, pues, artefactos bélicos, pues que no es como que cualquier civil esté cargando o ustedes ahí los llevan, este, las damitas en sus bolsos, los caballeros en los cinturones. ¿Eso es algo normal entre los civiles? Pues es lo que ya me estoy empezando a preguntar porque, pues, que el señor era civil y vean con todo lo que iba disfrazado de civil, pues que se me imaginan los criminales que somos los civiles o cómo vamos los civiles para que ellos se quieran disfrazar de nosotros y estén portando, pues, semejantes cosas. ¿Por qué les muestro esto? ¿Por qué les hago esta comparativa? ¿Por qué les digo de la importancia de los golpes que se han estado dando al grupo de Sinaloa y la relación con que se ha encontrado un elemento del ejército mexicano con estas cosas, pues, de dudosa procedencia? Y es que ya ha pasado y es bastante o había estado siendo bastante, bastante común. Fíjense, general de la Sedena, general buscó sobornar a la Sedena por parte del grupo de Sinaloa. Y es que cuando esta organización se siente desesperado, cuando esta organización tiene ganas de más, se empieza a buscar ahí infiltrados y, al menos, el caso del que les voy a platicar, bueno, pues, es un exgeneral que decidió jugar para ambos mandos, igual que al elemento que al capitán detenido hace unas cuantas horas. Es decir, ir, estar ahí cuidando, ir, estar protegiendo al grupo de Sinaloa, del crimen organizado de Sinaloa, estarle dando pitazos de cómo están, bueno, pues, los movimientos dentro del ejército, pues, todas aquellas veces que están en operativos y demás para intentar dar golpes al crimen y la delincuencia organizada. Y no nomás estar alertando a los criminales, sino también en determinado momento intentar negociar ahí con el ejército, o eso es lo que intentaban, o eso es lo que siguen buscando, lo que siguen creyendo que puede pasar, negociar con el ejército para que no se les esté tocando. Muchas incógnitas está dejando que hayan detenido a este miembro del crimen, a este capitán del ejército coludido con el crimen organizado, porque ¿será que este dinero era que le pagaron por haberle hecho alguna chambita a los de Sinaloa, o este dinero iba para una cabeza más grande y más pesada dentro del ejército? No necesariamente el general Luis Cresencio Sandoval, sino alguien arriba, alguien arriba de este capitán para ver si se podía negociar, para ver si se podía volver a vender el ejército mexicano al grupo de Sinaloa. Y esto está, pero sí, bastante, bastante complicado. Con esto concluimos. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Yo soy Carolina García y los invito a que se suscriban en este canal, activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de la información que vamos a generar y compartir para todos ustedes. Dense una vuelta por nuestros canales hermanos, déjenos su opinión en la caja de los comentarios y síganos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!